24 de febrero 2012 que corría Mataron a dos hermanos, un primo herido quedó Eran de Santa Lucía, la muerte los orquendió Yurecuaro, Michoacán, hay problemas muy seguidos En un puente los mataron, acrimillados a tirón Fueron cinco presos armados, ganaron por el gatillo Enrique Estrada Hernández y Felipe eran hermanos Todos quedaron tirados, el hueruche por un lado Logró escapar de la muerte, por el monte va baleado Lo que le gustaba a ellos Las carreras y los gallos Siempre anduvieron alegres, topando fuerte a sus gallos Apostando en los carriles, con su botella en la mano En Santa Lucía, Jalisco, mucha gente los lloró Esta familia es querida, por todita la región Es gente trabajadora, que tiene un gran corazón Que Dios los tenga en la gloria, nunca los van a olvidar Muy queridos por la gente, de Jalisco y Michoacán Y en la Unión Americana, también los recordarán Rubén Román, Juan Paprieto, Lujito y sus dos hermanas Muy tristes quedaron ellos, llorando sin desconsuelo Ya no estarán con nosotros, nos cuidarán desde el cielo Una nube por los cielos La raza aún vendaba Los nervios de este corrido, quiero que se oigan cantar Que suene fuerte la banda, por Jalisco y Michoacán Que suene fuerte la banda, por Jalisco y Michoacán Amén.